Hoy inicia en la capital de Estados Unidos la cumbre anual de la OTAN. Los líderes de los 32 países integrantes de la alianza militar se reúnen en el centro de convenciones de Washington D.C. Desde este martes hasta el jueves 11 de julio, los participantes abordarán temas como las tensiones con Rusia, las relaciones con China y los desafíos globales como el terrorismo y la ciberseguridad. Precisamente en esta cumbre de la OTAN, los ojos del mundo se centran en dos temas principales. Por una parte, la guerra en Ucrania y por el otro, la capacidad de Joe Biden para liderar la organización mientras se enfrenta cuestionamientos por su edad. Anoche el exdirector de la CIA y exsecretario de defensa de los Estados Unidos, León Panetta, conversó con nuestro corresponsal José María del Pino. Buenos días, José. Usted tiene las declaraciones del exdirector de la CIA. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Los saludo con esta agenda del día del martes que comienza con una nueva edición de la OTAN. La número 75 de la historia, 75 años, tiene ya la Organización de Tratado del Atlántico Norte, pero la primera que se realiza en este siglo, en el siglo XXI, aquí en Washington D.C., la última había sido en 1999. Es importante decir que anoche recibimos una invitación muy interesante en el Museo de la Espía del podcast de Estados Unidos que se llama One Decision. Ellos hicieron un foro panel con líderes del mundo. Estaba, por ejemplo, el presidente de Letonia, Edgar Roquevich. Estaba León Panetta, como bien decían ustedes, exsecretario de defensa y exdirector de la CIA de los Estados Unidos. También la expresidenta de Croacia, el ministro de Defensa de Eslovenia. Es decir, fue muy interesante la conversación. Pero después de esto, tuvimos un momento a solas, uno a uno, con León Panetta. Para conversar sobre la importancia de esta cumbre, todos concordaron en este panel que la OTAN nunca había estado tan vigorosa, que pasa por un gran momento, que se ha reactivado y que ha generado, además, el interés de otros países por unirse. Para diseccionar un poco lo que va a ser esta cumbre, que, como les digo, comienza hoy aquí en la capital de Estados Unidos, conversamos con León Panetta. Y lo primero que le preguntamos, por cierto, fue sobre Ucrania, sobre los posibles escenarios de salida para la crisis de Ucrania y sobre cuál es el rol que la OTAN tiene que jugar respecto a la guerra de Ucrania y la invasión rusa. Esto fue lo que nos dijo y los invito a continuación a que escuchemos este diálogo. Creo que es muy importante que Estados Unidos y la OTAN dejen claro que se va a defender a Ucrania de Putin, porque no solo están luchando por su democracia, sino también por la nuestra. Hay algunas voces de diferentes países que piden que Ucrania intente crear un tratado de paz con Rusia. Eso podría implicarse de él, es algo de territorio. ¿Qué opina usted de esa posibilidad? ¿O cree que la OTAN debería ir a por todas con Ucrania y evitar cualquier tipo de concesión a Rusia? Creo que es muy importante que Ucrania pueda recuperar la iniciativa en este momento, porque si no recupera la ofensiva, no tendrá poder para negociar con Rusia ni con nadie si no toma ventaja en la guerra. Así que ahora mismo lo importante es que reviertan el impulso que Rusia ganó debido al retraso en el paquete de ayuda y que dejen claro que Ucrania se está moviendo agresivamente para poder expulsar a los rusos de Ucrania. ¿Ve usted a Ucrania formando parte de la OTAN? ¿Cree que finalmente se integrará a la organización? Pienso que una de las cosas que se acordará en esta conferencia es crear un puente para que Ucrania termine finalmente siendo parte de la OTAN. Y como decía Hugo al comienzo de este enlace en la introducción, una cosa es la geopolítica. Escuchamos ahí al exdirector de la CIA hablando sobre China, habló de Xi, sobre Ucrania, evidentemente habló de Putin, sobre el líder supremo de Irán, es decir, hay preocupaciones en la cumbre. Pero para la audiencia de Estados Unidos la gran preocupación es el estado de salud y de edad de su propio presidente, de Joe Biden, que tiene una oportunidad de lujo, como dijimos ayer durante todo el día, de espantar fantasmas, pero que podría fracasar y tener una precipitada salida de esta carrera si no logra tener un rol rutilante durante esta semana, según nos han podido decir distintos analistas, los ojos de este país están sobre él. Y qué mejor que preguntarle a León Panetta sobre Joe Biden. Él fue secretario de Defensa de la administración Obama cuando Joe Biden era precisamente vicepresidente de esa administración, es decir, eran cercanos, director de la CIA también. Siempre Biden estuvo ligado en esa administración a la política exterior, por tanto trabajaban mano a mano. Y nos llamó poderosamente la atención, quiero compartirlo con ustedes, que no hubo una defensa acérrima, que uno lo hubiese esperado, ¿no? Algo taxativo, decir, no, Joe Biden está bien. Por el contrario, sentimos una respuesta evasiva. Mi pregunta al comienzo fue, ¿qué opina usted sobre Joe Biden y lo que él tiene que demostrar en esta cumbre? Hay quienes dicen en su partido que él carece de la vigorosidad, de la juventud, de la capacidad cognitiva para liderar a Estados Unidos, pero también para liderar a Ola TAN. Y quiero que escuchemos esta respuesta porque no fue tan clara la defensa de León Panetta al presidente de los Estados Unidos. Veamos. Bueno, lo que tiene Joe Biden es que cree en Estados Unidos como líder mundial y creo que eso es importante. Creo que Estados Unidos tiene que ser un líder mundial, así que es importante que Estados Unidos deje claro que no vamos a quedarnos de brazos cruzados ni permitir tiranos como Putin o Xi en China o Kim Jong-un en Corea del Norte o el líder supremo en Irán. No vamos a permitir que puedan destruir las democracias. Y nuevamente, ¿qué opina sobre el momento de Joe Biden? Creo que el presidente Biden, en virtud de haber logrado la unificación de la OTAN para detener a Putin en Ucrania, tiene mucha credibilidad en cómo detener a los que están tratando de socavar la democracia. Panetta decide no hacerse cargo de las preocupaciones sobre el estado de salud de Joe Biden. Se lo preguntamos con claridad al principio, le insistimos después sobre su momento y lisa y llanamente decide no responder. Vuelvo a instalar el concepto. Me parece que alguien que fue cercano en una administración en la que Biden participó activamente, era el brazo derecho del presidente de los Estados Unidos en ese tiempo, Barack Obama, uno hubiese esperado una respuesta mucho más taxativa, mucho más energética. También conversamos con el presidente de Letonia, Edgar Recovich. Y él nos decía, y lo dijo abiertamente en el panel, que le preocupa el futuro de Estados Unidos. Podemos decir que ayer había preocupación por el futuro de Estados Unidos de los líderes de otros países, por ver a dos candidatos. Pero el presidente de Letonia nos llamó la atención, porque dijo, no me voy a meter en la política interna. Pero sí les voy a decir, hay que mirar lo que ya hemos hecho, queriendo decir, quizás sería bueno darle continuidad a las políticas que la OTAN ha dicho que hay que tener. Recordemos que Donald Trump ha dicho que hay que recortarle, por ejemplo, el aporte del presupuesto de defensa a la OTAN. Justo en un momento en que la organización se ha vuelto crítica para el mundo y para los distintos conflictos que están emergiendo. En minutos el equipo NTN24 ya va a estar en el centro internacional de prensa de esta cumbre. Va a ser completa y amplia cobertura en todos nuestros informativos, en cada momento, desde la cumbre donde van a ocurrir los encuentros de estos líderes globales.